En un momento histórico difícil para República Dominicana, ocupó la presidencia de la República de forma interina Héctor García Godoy Cáceres, quien fue funcionario diplomático durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y miembro del gabinete del gobierno de Juan Bosch en el año 1963. Héctor García Godoy nació en Moca el 11 de enero de 1921. Era hijo de los señores Emilio García Godoy y doña Ana Antonia Cáceres y nieto de Federico García Godoy, el gran escritor, intelectual considerado por algunos como un prócer de las letras, un nacionalista y un hombre con una gran capacidad, lo que da importancia a la vinculación familiar de García Godoy. Y no solamente con los García Godoy, sino también con la familia Cáceres, porque también Héctor García Godoy era nieto del presidente Ramón Cáceres, de manera que estaba situado en las altas esferas sociales y recibió un nivel educativo adecuado que le permitió desde temprano ser un diplomático del régimen de Trujillo, joven. El señor Emilio García Godoy, el padre de Héctor García Godoy, fue embajador en España y ocupó otros importantes cargos diplomáticos y una vez su hijo concluye los estudios primarios en Moca, pasa a realizar los intermedios en la Academia Santa Ana de Santiago y de ahí se traslada a Washington, donde inició el bachillerato, que luego terminó en el Colegio de Varones de Ponce, Puerto Rico. Luego regresa a Santo Domingo para estudiar Derecho, donde en 1944 se graduó en la Universidad de Santo Domingo. Ese mismo año, 1944, Héctor García Godoy fue nombrado por el gobierno de Trujillo como diplomático en las delegaciones de Costa Rica y Nicaragua. En 1955 fue vicegobernador del Banco Central y embajador en Londres. En 1956, entre otras funciones importantes en la administración pública. En el gobierno de Bosch, debido a su posición, digamos, razonable como un hombre capaz, fue canciller, fue secretario de Relaciones Exteriores o ministro de acuerdo a la Constitución de 1963. Y aunque para algunos fue una sorpresa que el profesor Bosch nombrara un ex diplomático de Trujillo en el importante cargo de canciller de la República, hay quienes dicen que el trabajo realizado por García Godoy demostró que tenía la preparación y el conocimiento para desempeñar el puesto. Bueno, Bosch hizo un gobierno muy abierto a una diversidad política en el país. Bosch actuó con mucho sentido político, con mucha capacidad de integrar a gente preparada. No solamente a García Godoy, porque era, claro, un hombre preparado, que sabía hacer eso. Y fue un buen, hasta donde yo entiendo, fue un buen ministro de Relaciones Exteriores. García Godoy fue en verdad un burócrata formado en el régimen trujillista, ocupando puestos de alta relevancia como embajador en Costa Rica y en varios países de Latinoamérica. Fue inclusive parte del Consejo del Banreservas en su momento y también fue su director del Banco Central Dominicano, si mal no recuerdo. Quiere decir que la formación que él tenía como derecho, más su amplia experiencia en la administración pública y su carácter centro-derecha, a la vez que podemos tipificarlo de liberar, no lo comprometía con los crímenes de la dictadura de Trujillo y por su formación voz lo nombró en Relaciones Exteriores. García Godoy era un hombre que se manejaba en los altos círculos de poder del país y que contaba con el apoyo del sector productivo del Cibao y por eso cuando se produjo la Revolución de Abril de 1965 surge como opción de poder por sus vínculos con el llamado Grupo de Santiago, que estaba opuesto al candidato que tenían los norteamericanos para presidir el gobierno provisional. Cuando se manejó la fórmula de Antonio Guzmán para la presidencia, propuesta por el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Macior Bondi, en medio de esas negociaciones prácticamente ya resueltas para el nombramiento de Guzmán y de un gobierno de coalición entre los diversos sectores del país, esa decisión en Estados Unidos se paralizó probablemente, porque yo no lo tengo establecido de una manera categórica en el plano documental, pero probablemente esa fórmula abortó, entre otras razones, además de las dudas en el alto aparato de poder de los Estados Unidos ante la posibilidad de que hubiese todavía una pérdida de control ante el peligro comunista. Entonces surgió por propuesta de algunos empresarios importantes de Santiago la fórmula de García Godoy como presidente. En ese tiempo, una comisión del empresariado de Santiago visitó el Departamento de Estado para llevar su propuesta, la que fue acogida por el gobierno de Estados Unidos que a su vez la presentó a la OEA, organismo que buscaba un acuerdo para poner fin a la intervención militar de Estados Unidos, cuyas tropas habían ocupado el país en abril de 1965 durante la revolución que buscaba la reposición del profesor Juan Bosch en el gobierno que había sido derrocado de la presidencia de la República mediante un golpe de Estado. La propuesta también le fue presentada a las fuerzas constitucionalistas y a los militares golpistas. Los constitucionalistas tuvieron dudas, hubo un gran debate, puesto que se le achacaba a él haber sido un partidario del régimen de Trujillo. Hubo varias oposiciones, particularmente del ministro de la Presidencia del gobierno de Camaño, Héctor Aristi. Eso está recogido en el libro de Franklin Franco, Clase, Crisis y Comando, pero finalmente prevaleció la idea de que había que aceptar a García Godoy. Y se firmó el acuerdo que permitió instalar un gobierno provisional presidido por Héctor García Godoy con el objeto de preparar las elecciones que habían de celebrarse en junio de 1966. Este gobierno provisional se inició el 3 de septiembre de 1965. Roberto Casá, quien es historiador y director del Archivo General de la Nación, está de acuerdo con el planteamiento que hace Hanley Herman en su libro dedicado al gobierno provisional, en donde dice que el presidente García Godoy hizo su trabajo con entereza, con responsabilidad y con un sentido de equilibrio. O sea, fue un hombre que mostró un don de bien, desde luego dentro de ese marco de ser un delegado de los intereses generales del Imperio Norteamericano, pero lo trató de hacer de una manera equilibrada y, claro, él tenía que cumplir su misión, que era preparar las condiciones para unas elecciones que se celebraron el 1 de junio del 66, en que estaba programada ya la victoria de Joaquín Balaguer como el representante ya alternativo del sector conservador para estabilizar el país. Mantuvo relaciones diáfanas con el sector constitucionalista de forma tal que el sector de reconstrucción nacional y los propios norteamericanos llegaron a dudar de la inclinación o la parcialidad del doctor García Godoy con el sector constitucionalista. Inclusive el propio Wessing y Inver Barrera llegaron casi a acusarlo de estar parcializado con el otro lado y no fue una ni dos veces que se habló en esos nueve meses que duró su gobierno de derrocarlo, inclusive casi de atentar contra su figura. Quiere decir que dentro de ese contexto él logró producir las elecciones de 1966 El gobierno provisional que presidió García Godoy contó con el respaldo de la Agencia Internacional para el Desarrollo que asumió el pago de los salarios estatales. También tenía el respaldo de miles de soldados norteamericanos que integraban la llamada Fuerza Interamericana de Paz y precisamente cinco oficiales de esa misión se combinaron con un equipo élite de militares dominicanos y el 19 de diciembre de 1965 trataron de matar a todos los miembros del Estado Mayor del Gobierno Constitucionalista incluyendo a Francisco Alberto Caamaño quienes se encontraban reunidos en el Hotel Matún de Santiago. Aunque había norteamericanos como ideólogos el ataque fue hecho por un grupo de militares seguidores de Elías Wessin y Wessin quienes armados con un tanque de guerra y cañones intentaron sorprender a los líderes constitucionalistas quienes llegaron al hotel luego de asistir a una misa oficiada por el traslado a Santiago de los restos del coronel Rafael Fernández Domínguez quien murió en combate cuando un grupo de constitucionalistas intentó tomar el Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. Yo diría que García Godoy estuvo sometido a una ofensiva permanente de parte del sector ultraderechista de las Fuerzas Armadas y el ataque al Matún es un desconocimiento de su autoridad presidencial. La batalla del Matún evidentemente la ganaron los constitucionalistas pues las bajas que aún no se reconocen de aquel lado sumaron sobre los 70-80 el gobierno centró inmediatamente a lo que estaba pasando más aún se dilató la ayuda para sacar de Santiago al mando constitucionalista lo que evidencia para muchos sectores que se estaba dando tiempo a que la reacción los exterminara pero la valentía de esos hombres fue crucial y la batalla se prolongó más de lo esperado. En el ataque al Hotel Matún murió el coronel constitucionalista Juan María Lora Fernández y ese fue el último combate de la Guerra de Abril y esa no fue la única acción en la que los militares actuaban sin control y desconociendo la autoridad presidencial porque hubo confrontaciones públicas del presidente con el ministro de las Fuerzas Armadas Rivera Caminero al que el presidente García Godoy no podía destituir porque estaba en el puesto como parte de los acuerdos para conformar el gobierno provisional. ¿Qué puede implicar esto a mi juicio? Que los Estados Unidos estaban jugando dos cartas fortalecer el gobierno provisional como la opción para una transición pactada hacia un gobierno conservador ya estable y legalizado por medio de elecciones evidentemente ese proyecto estaba clarísimo por parte de la administración Johnson pero al mismo tiempo a través de las instancias de inteligencia y de seguridad debilitar al máximo a este gobierno para mantener una ofensiva que pusiese a la defensiva a las fuerzas democráticas y revolucionarias entonces García Godoy fue objeto de una doble posición del aparato norteamericano apoyo por una parte para que las elecciones se llevaran a cabo y socavamiento para debilitarlo como factor independiente en sí y mantener la fuerza del grupo ultraderechista que había mantenido la ofensiva contra la revolución de abril. A pesar de esa situación el presidente García Godoy pudo cumplir con su mandato provisional y fueron celebradas las elecciones el primero de junio de 1966 tal y como habían planificado los dirigentes de la política norteamericana. Se escogió a Joaquín Balaguer para desempeñar el papel protagónico en su nueva estrategia para la República Dominicana La Junta Central Electoral dio como ganador a Balaguer pese a las pruebas de fraude que presentaron los partidarios del PRD García Godoy evidentemente sabía cuál era su papel pero yo quiero reiterar que lo hizo con un sentido decente y llegó hasta donde podía en tratar de pacificar el país y crear condiciones de un respeto de las libertades públicas. Una vez asumió el gobierno el doctor Balaguer García Godoy fue nombrado embajador en Estados Unidos cargo que desempeñó entre 1966 a 1969 cuando rompió sus relaciones con el presidente Balaguer y salió del gobierno para dedicarse a promover sus aspiraciones a la presidencia de la República. Héctor García Godoy fundó el Movimiento de Conciliación Nacional y horas después de participar en una reunión que buscaba formar un frente para participar en las elecciones del 16 de mayo de 1970 sorpresivamente falleció el 20 de abril de 1970. Tenía tanta aceptación García Godoy que se llegó a plantear que él podía ser el próximo presidente en 1970 en el proceso electoral pero su muerte súbita que todavía hoy sigue en duda si fue un síncope cardíaco o si fue que lo envenenaron todavía se mantiene en penumbra aunque se pidió el cuerpo para hacerle una autosia el cuerpo se entregó prácticamente casi un mes o dos meses después lo que también incrementó la sospecha de que él fue envenenado. Murió en su residencia de la ciudad de Santo Domingo y este acontecimiento conmocionó a la opinión pública porque casi todo estaba listo para que García Godoy con el apoyo de un frente opositor fuera candidato a la presidencia en los comicios de 1970 para competir con Joaquín Balaguer que se presentaba a la reelección por el partido reformista. El fallecimiento de Héctor García Godoy allanó el camino a la reelección de Balaguer y sólo quedó la historia del hombre que tuvo que gobernar durante nueve meses en uno de los periodos más difíciles de la política dominicana. En la historia de nuestro país su nombre figura indisolublemente ligado a esa gestión por eso muchos lo recuerdan como García Godoy el presidente provisional. VideoCine Palau Canal oficial de René Fortunato en YouTube Suscríbete alㄹ lía 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 Gracias por ver el video.